Música 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 Tienes un magnetismo natural Algo que me despierta en especial Solo puedo pensar en ti Como uno Ajetivo ¡Tienes! Música 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 Por favor, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Era una gracia para el cuerpo, era una gracia Ahora muchas veces llaman, no se puede hacer Puedo todo mundo alejando, me hace que ir a España Luego fuerte cambio en mayo, por favor Vuelve a Puedo todo mundo alejando, me hace que ir a España